Amamos nuestro... Qué gusto estar con Fran, con José, parte de la franela de esta gran familia que está presentando nuevo material que se viene con un montón de cosas. Por eso recurro a ustedes, quiero que me cuente, ¿cómo están viviendo todo esto? Bueno, con mucha alegría, como siempre que sale un disco, ¿no? Que es un proceso tan lindo, tan arduo y que lleva tanto tiempo que... Nada, que cuando termina saliendo, es como... Viste ahí, uno larga todo y ya... Es parte de... Bueno, siempre se dice que es como una especie de nacimiento, así que... Bueno, acá está. Se llama Aire, tiene 12 canciones hermosísimas. Es un disco que está compuesto por todos, la banda, la mayoría de los músicos estamos todos ahí participando de lo musical y de lo lírico y el resultado está ahí, está buenísimo, estamos muy contentos. Mirá, hace mucho que no tocamos y lo cual dijimos, bueno, vamos a hacer un show largo y no solo vamos a presentar casi todo el disco, sino que vamos a tocar muchas cosas que no tocamos hace mucho tiempo, sobre todo para la gente que nos viene a ver siempre que, viste, por ahí, no sé, otra vez tocada este tema. Cambien la lista. Nosotros también nos aburrimos. Sí, no, y de hecho nos pasa que cuando estamos ensayando y nos empezamos a reencontrar, a desenvolver estos temas que hacía mucho que no tocábamos, ni siquiera que ensayábamos tampoco, nos recebamos porque la verdad que el show, la lista está buenísima, van a ser 24 canciones hasta Repiola y el 22 de julio estamos ahí en la trascienda a las 21. Día a la vez que cuenta con la participación de Dani y el cóndor de Laversuit, Alejandro Lerner y muchos artistas más. No te lo pierdas. Fabricio Rodríguez, con nosotros, un gusto, primero, las gracias por habernos abierto un poco las puertas de tu casa, la intimidad de tu casa. Quiero primero que me cuentes qué estás viviendo hoy por hoy. La verdad que sí, tuvimos un verano muy movidito, con casi, creo que más de 30 conciertos. Estábamos presentando en esta gira un disco que se llama Un Día a la Vez y era muy lindo ver que en muchos lugares ya el público por ahí conocía nuestras canciones y nos acompañaba, así que la verdad que disfrutamos mucho de esta gira que terminó hace muy poquito. Y luego de eso ya me decís, están preparando nuevo material que ahora por ahí se postergó un poquito por la gira, pero ya delineándolo, ¿tienen fecha? ¿Se pusieron un plazo? Sí, la idea sería entrar a la hora en agosto, pero sí vamos a adelantar parte de ese disco en diciembre ya en lo que va a ser mi página y todo donde van a poder escuchar 4 o 5 canciones en formato de EP. Tenemos muchas canciones que quedaron afuera de este disco y la idea era grabar ahora, pero por este motivo de viajar vamos a entrar a grabar en agosto para ya el año que viene tener un nuevo material en la calle. Me encuentro con mis amigos de Rebanchistas, ¿cómo les va viviendo este gran presente? Disfrutando lo que están viviendo, ¿no? Mucho trabajo detrás y ahora viviendo un poco los frutos. Lo voy a mostrar antes de arrancar a hablar porque tengo en mi mano de buena madera este material que ya lo pueden disfrutar todos, así que quiero que me cuenten ustedes cómo están viviendo todo esto. La verdad que estamos muy felices porque es como el momento de que tenés un hijo, es nuestro tercer hijo y el entusiasmo que generó en la gente porque lo subimos a internet hace un par de semanas y ya la gente se sabe los temas, ¿viste? Eso es muy loco porque vos decís no, hay que darle un poco de tiempo para madurar. No, la gente ya se sabe los temas mejor que los anteriores y eso nos genera mucho entusiasmo. ¿Quedó algo afuera en este disco, algún material que diga, bueno, lo guardamos para lo que viene? ¿Fue difícil la selección de los 12 temas que tiene de buena manera? Sí, no fue fácil. Hubo muchos temas que van afuera y siempre en todos los discos hay temas que quedan afuera que no porque nos parezcan que son malos temas o porque no estén en la altura, sino porque capaz un disco es una obra donde son 12 canciones que tienen que convivir entre ellas y no pisarse y cada una decir algo y aportar algo. La convivencia es musical y conceptual, no es solamente, bueno, vamos a hacer todos estos temas que tienen que ver. No, el disco se llama De Buena Madera, habla de los valores, de la identidad y es como una raíz, como un árbol que va escalonándose desde el tema 1 hasta el 12. O sea, si vos lo empezás a escuchar detenidamente decís ah, pero esto engancha con esto, esto engancha con esto. Y así es donde uno se da cuenta de que es una obra conceptual, dejando en claro esas dos cosas que te dije, los valores y la identidad. Vamos a hablar de la movida ya que la banda presentará su nuevo álbum. Hacemos botes de ska, hacemos un poco de funk, hip hop, así que la verdad tenemos un amplio espectro musical para bailar, para que la gente pueda bailar de todo un poco. Más allá de esta fusión, de estos diferentes géneros musicales, también hay algo de improvisación, van sucediendo cosas, ¿no? Sí, claro que sí. Más que nada porque también a nosotros nos gusta, siempre nos juntamos a zapar, ¿viste? Y salen cosas muy lindas y creo que este show también aprovecha mucho eso de la improvisación, que al público también le gusta, ¿viste? Entonces se genera una buena conexión. Va a haber sorpresas, va a haber sorpresas, no te podemos contar ahora, pero no solo musicales, a veces invitados, gente que hace otro tipo de arte. Totalmente distinta a la música. Como una gran intervención. Exacto. Esa es la palabra hermosa, intervención. La verdad un gusto estar aquí con la movida, disfrutando de este material, 21 Bitflow. 21 de julio, Bitflow. Los esperamos a todos.